Mucha atención, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que sí se adquirió la plataforma Pegasus para realizar acciones contra los derechos humanos en Colombia, Rafael. Así es, Vilma, buenas noches también a nuestros queridos radio oyentes que nos escuchan por la convergencia. Velásquez dijo que los organismos de inteligencia no han logrado evidenciar el rastro de la plataforma porque pudo haber sido destruida. Wilson Moreno tiene toda la información de esta noticia. Buenas noches, querido Wilson. Adelante. Rafa, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Pues todos los organismos de seguridad del Estado se hicieron presentes en esta sesión reservada de la Comisión Segunda del Senado. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ratificó que por la dimensión que ha tomado este escándalo de la plataforma Pegasus es muy posible que haya sido destruida la plataforma, pero que harán los ingentes esfuerzos para conocer los responsables de la utilización de esta plataforma en contra de los derechos humanos de los colombianos. Cuatro horas duró el debate de control político reservado sobre la plataforma Pegasus a la que asistieron el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el director de la Agencia de Inteligencia. El jefe de la cartera de defensa aseguró que no hay un rastro de Pegasus, pero se tiene la certeza de su utilización. No hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del software Pegasus. En los inventarios de los organismos de inteligencia no hay ningún software Pegasus registrado, pero estamos ante la realidad. Hubo un Pegasus. Si para la manipulación del software se utilizó un equipo, es de sentido común que, dada además las dimensiones que ha adquirido este escándalo, ese equipo está destruido. Que difícilmente vamos a encontrar en alguna dependencia, en alguna residencia, en algún lugar en el país, el equipo donde aparezca ese software. Un fiscal ante la Corte Suprema lleva la investigación y delegados de las oficinas de inteligencia de la Policía y otras Fuerzas Armadas realizan todas las pesquisas para dar con los responsables de la compra y utilización de la plataforma. Por eso, una delegación de la Fiscalía viajará a Israel. La ausencia, la ruptura de relaciones como nos encontramos ahora, no impide, como no impidió a la inteligencia financiera de Israel colaborar con la inteligencia financiera de Colombia. El presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, el senador Antonio Correa, quien lideró el debate, pidió a la Unidad Nacional de Protección brindar seguridad para la exfiscal Angélica Monsalve, el gerente de RTBC, Holman Morris, y al director de la revista Raya, Edison Bolaño, por sus aportes en la investigación y quienes acudieron a la sesión a manera de invitados. Y solicitamos a la Unidad Nacional de Protección, Policía Nacional y quien haga sus veces, se les brinden las garantías de seguridad a estas personas por su utilidad en el avance de la investigación que ha mencionado el señor ministro. Precisamente el gerente de RTBC le solicitó a la Procuraduría mayor rigor en las investigaciones tras el anuncio de las últimas horas, en el sentido que, pese a las numerosas evidencias, aún no encuentra méritos para iniciar una investigación formal sobre Pegasus. Yo creo que la Procuraduría y la Procuradora en parte nos da la razón. Lo que nosotros hemos demostrado a través de la revista Raya y RTBC es que aquí hubo una empresa israelí que se reunió con unos colombianos, aparentemente funcionarios del gobierno de Iván Duque. Pues eso es lo que tiene que investigar la Procuraduría. Pues la Procuraduría salir a decir que no hay pruebas, que no ha comprobado, pues claro, pues que si no investigan es difícil. En los próximos días se anunciará la fecha de una nueva sesión reservada para conocer los avances en las investigaciones de este hecho que atenta contra la seguridad nacional.